Tierno Rey de Gloria, en esta tarde, Señor Dios, invocamos su nombre, invocamos su presencia, Señor, su presencia que es poder y autoridad, Señor, para sujetar todas las cosas, Señor, aún esta carne, Señor, aún cualquier síntoma extraño, Dios mío, aleluya, cualquier saeta del enemigo, cualquier lazo extraño, Señor, que haya querido, Dios mío, Señor, haya puesto en mi vida para que impedir que influir de su espíritu, Señor, derrame esta palabra de bendición que ha preparado en este tiempo para su pueblo, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús la reprendo para que, Dios mío, su palabra venga tal cual salió del trono y entre en los corazones de mi hermano y produzca el efecto que usted quiere producir en su vida desde hoy para adelante, Señor, que quede claro, Señor, que es palabra suya, no es palabra humana, Dios mío, le ruego, mi Señor, sujete todas las cosas aún mi vida, Señor, para gloria suya, Rey, en el nombre de Jesús, gracias le doy a mi Señor, gracias le doy a mi Señor, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Hermano, estamos en un tiempo glorioso, venimos de un tiempo glorioso, pero ha sucedido que cada vez que nos toca vivir algo tremendo como convenciones, retiro o algo especial, después pasa un, al corto tiempo pasan cosas que uno no se explica y dice, ¿y por qué si esto deberá estar ardiendo? Amén, ha sido una adoración tremenda, pero después de la convención deberá haber algo, no sé, mayor, y uno no se explica lo que pueda pasar, no digo que esté malo, sino que, aleluya, ¿sabes? Y doy gloria al Señor que, que nos haga entender, todo es cierto para mí, no sé, hasta ahí vamos a ir a la palabra. Aleluya. Entonces, hay cosas que, que de repente, luego de una gloria tan grande, pasa algo, que como no se le puede dar fluidez o continuidad o que vaya en el, en el ascenso, en el crecimiento que debiera ir dándose, amén, y algo que, que no es nuevo para nosotros, sino que ha sido siempre. Y bueno, no, yo digo nosotros porque no ha tocado vivir, pero no sé, me imagino que en todo lugar, en todo tiempo ha sido similar, y la palabra lo reafirma así, amén, amén. Amén. Aleluya. Entonces, no es algo para desmayar, sino que para estar atento. Eso es lo rico del Señor, que el Señor nos avisa. Aleluya. Dice en un proverbio, el 27 parece, dice, que el, el, que el que ha avisado, ve el mal, se esconde de él, ¿cierto? Más el simple dice, le hace daño. Amén. Entonces, el Señor siempre viene con palabra a nosotros, para advertirnos, para avisarnos, para que andemos prudentemente, alerta, ¿cierto? Amén. Aleluya. Avisado. Pero para que tomemos conciencia, para que reflexionemos, y tomemos medidas, y no salgamos dañados. Amén. Y así me recuerda el Señor, que para las, a fines del año pasado, nos profetizó bastante por este tiempo. Y dentro de las cosas que profetizó, no recuerdo bien el orden, pero primero dijo que, bueno, en realidad no recuerdo el nombre, pero el orden, pero dijo que venía un tiempo de gran bendición, pero también dijo que venía un tiempo de grandes pruebas. Amén. O grandes pruebas, y también grandes bendiciones. Amén. Y nuestra hermana Nicol, nos compartió una palabra, que ha hablado de eso igual. Amén. 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 Y podemos verlo. Y es del Señor. Amén. Porque lo uno y lo otro van de la paz, hermano. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, para estar alerta, atento. No para afligirnos, chubutas, bendición, pero prueba, oh, no, hermano, no. Amén. Porque el Señor es con nosotros. Entonces, cualquier dificultad, cualquier cosa que se levante en contra, amén, el Señor es más fuerte. Ya venció. Amén. Amén. Gracias le damos al Señor porque nos advierte y nos avisa con harto tiempo. Y hemos podido ver en este tiempo que su palabra se cumple, lo que un día nos dijo ha ido sucediendo. Ciertamente llevamos tremendas bendiciones, pero también nos toca enfrentar grandes pruebas. Amén. Póngase de pie. Amén. Y abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Aleluya. Y vamos a leer todo el capítulo 12. Amén. ¿La encontró? Amén. Amén. Y dice así. Apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza corona de dos estrellas. Y estando en cinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Y ojo, también apareció otra señal en el cielo. Es aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cabezas y siete cuernos, y una cabeza siete diademas. Y en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del sol, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente, por mil doscientos sesenta días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ello en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, en cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestro hermano, el que lo acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra el testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, hay de los moderadores la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, percibió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para volar delante de la serpiente al desierto y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Toma siéntanos. Aleluya. Amén. Amén. Tengo un, en realidad el libro Apocalipsis es bien complejo, pero yo quiero rescatar ciertas cosas que aparecen acá, que el Señor me ministraba y en la convención me reafirmó muchas cosas. Amén. Dice que apareció una señal que era una mujer, ¿cierto?, que iba a dar a la luz un hijo. Amén. Y con la descripción entendemos que el Cristo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 ¿Cierto? Entonces mucho, bueno, algunos dicen que esa mujer es el pueblo fiel de Israel, los judíos, y otros hacen mención que no, que es la iglesia, por las características. Pero en realidad, yo la verdad, a través de la Escritura, creo que en realidad esa mujer representa la promesa de salvación del Señor. Amén. Porque esa mujer no tan solo da a luz al hijo que va a regir las naciones, sino que dice más adelante, pudiéramos leer en el último capítulo, que él se iba a ir en contra de la otra descendencia, ¿cierto?, la descendencia de ella. Amén. La descendencia de esta promesa. Amén. Amén. Y en la escuela hemos podido estudiar y el Señor nos ha enseñado eso, ¿cierto?, que la promesa de Dios, ¿cierto?, siempre ha sido del principio, fue para con todo, ¿cierto? Pasó por el pueblo de Israel primeramente, llamó a Abraham, a todo su pueblo, para que a través de ese linaje naciera el Cristo, pero luego de Jesucristo, viniera una nueva descendencia, ¿cierto?, los hijos del Espíritu, ¿cierto?, y ahí entramos nosotros. Amén. 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 Entonces, nosotros también nos vemos reflejados como descendentes de esta mujer, ¿cierto?, porque somos descendientes de la promesa de Dios. Amén. 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 En eso no se sustenta al hombre, en eso espera al hombre. Amén. Y eso es lo que trajo nuestro Señor. Aleluya, vino a manifestar. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero dice, porque también el apóstol Pablo, ¿cierto? En los corintios, bueno, y en varias partes, en realidad en Gálatas, hace mención y dice, como para reafirmar esto, ¿cierto? Amén. Dice que en Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. Y hace, dice, y explica y dice, no a la simiente, sino que a su simiente. Amén. Hablando netamente de Jesucristo, ¿cierto? Que en él le han entregado la promesa. Amén. ¿Cierto? Aleluya. Pero en otra parte, en Romanos dice, que no todos los descendientes de Abraham, o de la carne, son hijos de, ¿cierto? Son descendientes, sino los de la promesa. Amén. Y por eso nosotros, yo digo, que esta mujer es la promesa de salvación. Porque habla que le dio luz al Cristo, ¿cierto? Que fue el plan de Dios desde un principio. Pero que después hay una descendencia. Que el diablo se va en contra de ellos. Que somos nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Me quería tomar esto para resaltar y poder entrar de lleno a lo que es la palabra. Porque eso no es la palabra que el Señor me entregaba. Pero es necesario que lo entendamos así. Porque es una promesa grande. La más grande de todas. Ciertamente el Señor nos va entregando promesa, promesa, tras promesa. En nuestro caminar, ¿cierto? Que van, van, corresponden al ministerio, corresponden a la voluntad de Dios. Al propósito con el cual Él nos llamó. Nos va entregando promesa, promesa. De la cual nosotros nos vamos tomando, ¿cierto? Y vamos caminando por ella. Pero la más grande es la promesa de salvación. Amén. Pero aquí hay algo particular, hermano. Que habla que hay una señal en el cielo, ¿cierto? Que esta mujer dando a luz a este varón. Pero de inmediato hay otra señal. La hora de las tinieblas. De inmediato, hermano. El apóstol Juan va, mira y ve, ¡ah! Las promesas. Pero de inmediato la hora de las tinieblas. Aleluya. Y es más, si leemos bien detalladamente en el versículo 2, dice. No, en el 3. También apareció otra señal en el cielo. Es aquí un gran dragón escarlata que tenía siete cuadernos. Y el cuarto, dice. Y su cola arrastraba la tercera parte. Dice. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. A fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Amén. Amén. La hora de las tinieblas, entonces, a través de esta gran señal. Una gran promesa. La promesa de salvación para toda la humanidad. Se levanta la otra. Que es la hora de las tinieblas. Tratando de abortar ese plan. Tratando de que eso no se cumpla. Amén. Y lo hace de una forma férrea. Que dice que hasta antes que esperaba que naciese para devorarlo. Y eso a lo mejor es demasiado evidente. ¿Cierto? Y lo podemos ver en la obra que hizo con el mismo Señor Jesucristo. ¿Cierto? Usando a Herodes y todo su ejército. Matando a todos los bebés. A todos los niños. ¿Cierto? De cierta edad. ¿Por qué? Porque iba a nacer el Cristo. Esta promesa. ¿Cierto? Amén. Aleluya. Y él quiere interceptarla, abortarla. Antes que se cumpla. Porque en realidad el nacimiento de Cristo no lo era todo. No, sino la muerte de Cristo. La muerte y la resurrección. Amén. Entonces el diablo, ahora el diablo viene antes que venga a cumplirse ese tiempo. Es decir, en este caso 30 años antes ya estaba ejecutando el plan para que Cristo no llegara a la cruz y resucitase. Amén. Y así el Señor viene a nuestras vidas también y nos entrega palabras, nos entrega promesas. Y aleluya, aleluya. Pero hermano, al lado de estar la hora de la tiniebla tratando de impedir que eso se cumpla. Porque la palabra que ha soltado el Señor para nuestra vida no es para inmediato. No es para mañana. Es para un tiempo que ha de cumplirse. Uno no sabe cuánto tiempo. Pero desde ya está trabajando. Desde ya está trabajando. Ya está en el dos arsenal encima para tratar de abortar el plan de Dios que tiene con su vida. Y en eso tenemos que estar alerta. Y a eso tenemos que estar avisados de parte de Dios. Aleluya. Para siempre estar ahí. Sí, el Señor me entregó una promesa. Pero estar atentos a que el diablo quiere hacerlo. Amén. Amén. No estás confiado, hermano. Aleluya. Porque aún ellos, el Señor provocó ser avisado a José, ándate paquitos. Para que allí, y todos conocemos la historia de cómo libró Dios a ese hijo. Porque muchos murieron. Muchos murieron. ¿Cierto? Amén. Pero el Señor igual, el poderoso. Y Él tiene su plan perfecto. Y logra. Y nos hace escabullirnos. Siempre cuando estamos en el espíritu. Y podemos oír la voz de Dios. Como lo hizo José. Que Dios le dijo, ándate para allá. Y Él obedeció y se fue. Amén. Si no hubiese estado en el espíritu, hermano. Nos teníamos contando esta historia. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Amén. Y así también Moisés, hermano. ¿Cierto? Moisés también. Bien, la misma. La misma. ¿Para qué? Para que 80 años después. No saque a libertad este pueblo. Grande. Que venía con la promesa. Con la promesa. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Entonces, ahora las tinieblas quieren atentar con nuestra vida. Antes que nada. Cuando ya nació la palabra. Ya cuando vino la promesa de Dios. Cuando se manifestó, dijo. Oh, voy a hacer esta gran obra contigo. Al tiro. Va. Encima. Encima, hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Pero, ¿saben? Pero eso de repente es demasiado evidente. Y nosotros podemos ver y descubrir. Ah, esta obra de Satanás. Ah, y la esquivamos. O, ¿cierto? Esta, en particular esta de nuestro Señor Jesucristo y de Moisés. Fue evidente la obra de las tinieblas. Fue así como confrontacional. No, no, no. Pero hay otras obras de las tinieblas que son sutiles, hermano. Que son imprescindibles. Si no estamos en el Espíritu no nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo nos está metiendo cusufleta? Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. En el nombre del Señor le digo esto, hermano. Hay que estar atento. Hay que estar atento. Porque muchas veces las tinieblas hacen parecer algo que es bendición. Y no es bendición, hermano. Es maldición. Amén. Y muchas veces lo que es maldición te lo hace ver como maldición. Lo que es bendición te lo hace ver como maldición para que no lo tomes. Claro. Y allí es donde tenemos que estar en el Espíritu para saber reconocer eso. Yo me acuerdo una vez, estábamos en una intercesión, me acuerdo en el Chepe. Y el Señor nos llevaba a hablar y decía, no, es que hay que estar atento. Porque el diablo puede dibujar ladrillos de oro y son barro. Y nosotros estamos tomando el botín pensando que es oro y es barro, hermano. O así puede disfrazar cosas de barro. Ah, esto no vale. Y nos vamos por allá y ahí está escondido el oro. Porque Él es el padre de las mentiras y el padre del engaño. Amén. Entonces hay que estar en el Espíritu para reconocer estas cosas, hermano. Y allí, ¿y cómo podemos verlo? En el mismo principio, en donde se ejecutó la promesa de salvación, en Abraham. En Abraham podemos ver esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios entregó una promesa a Abraham y le dijo, te voy a dar descendencia. Aleluya. ¿Pero qué hizo el diablo? Hizo actuar a su esposa para decirle, oye, ¿cómo vamos a tener descendencia? ¿Por qué no te apegas a mi criada para que tengas descendencia y puedas recibir la promesa de Dios? Cuidado, hermano. Cuidado con quien nos está hablando. Aleluya. Y nos quiere, oye, si por acá es la promesa. Esta es la promesa. Así tú ayudas a la promesa. Aleluya. Aleluya, hermano. Es sutil, hermano. Y hoy día vemos que nació de allí. Nació Ismael, nació un pueblo fuerte, poderoso, que hasta el día de hoy hace guerra contra el hijo de la promesa. El verdadero hijo de la promesa. Entonces a veces damos pasos en falso que después significan el menso. Porque nos supimos discernir que eso no era parte de la promesa. Esa era hora de las tinieblas que quería un sustituto. Tenía un sustituto. De repente viene la promesa de Dios a tu vida y el diablo presenta un sustituto, uno que parece promesa, pero no es. O parece que va en beneficio de la promesa y no es, te está sacando, te está levantando un pueblo grande que se va a ir en contra tuya. Que no vas a tener cómo y vas a tener que combatir con él toda tu vida. Aleluya. O también así como le tocó a Jacob cuando hizo pacto con Labán por Raquel. ¿Cierto? Amén. Y él trabajó, hizo un pacto y dijo ya siete años. Pero en la noche cuando se casó lo embriagaron y le pusieron a la otra esposa. Aleluya. Fue engañado, hermano. Él iba por la bendición que sabía que era bendición de Dios. Y fue engañado y le pusieron a otra esposa, hermano. No era la que... La de Dios, hermano. No era la de la promesa. Aleluya. Pero ¿y qué hacemos en ese caso? ¿Nos conformamos? O aunque me cueste siete años más voy a seguir, pero esta es mi promesa. Entonces cuando nos hemos errado, cuando el diablo ya metió la cusufleta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quedarnos con la cusufleta? O no, o ir para adelante. No, si yo sé que esa es mi bendición. Y voy tras ella y aunque me cueste siete años más. Aleluya. Aleluya. Pero hay que estar atento, hermano. Con los sustitutos. Con los sustitutos que pone el diablo. El padre en las mentiras. Aleluya. No nos dejemos engañar, hermano. Piense, piense que Dios ha entregado una tremenda promesa a esta iglesia. Un tremendo tiempo se avecina. Aleluya. Aleluya. Y a través de ello también la obra de las tinieblas. Y puede meter cualquier cosa. Hay que estar atento, hermano. Le ruego estar atento, estar en el Espíritu para saber discernir. Aleluya. Y no nos engañen. Mucho tiempo hemos sido engañados. Aleluya. Y ya sabemos las consecuencias de ello. Las pérdidas, hermano. Y esto se evita estando en el Espíritu, en el Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea. Aleluya. Amén. Aleluya. Y también nos hace a veces disfrazar, ¿cierto? Lo que es bendición nos hace parentar como que es maldición. Como es anatema. ¿Cierto? Y ahí podemos ver que para Isaí, el hijo que tenía, era maldición. Lo tenía ya entre la oveja. No, pues si este... Una vez se nos plicaron de ello, ¿cierto? ¿Por qué él estaba con la oveja? ¿Por qué él estaba... ¿Por qué el papá no lo presentó como todos los otros hijos? Amén. Amén. Pensaba que era maldición para la familia. Aleluya. Cuando estremez en la bendición. Cuando era el rey. Cuando fue después el rey. El de corazón agradable a Dios, hermano. Aleluya, aleluya. Aleluya. También hay que estar atento a ello, hermano. Aleluya. Muchas veces las cosas parecen que no son, pero... Pero, amén. Hay que estar ahí en el espíritu de aquel Señor. No, si aquí está la bendición. Aquí está la bendición. Aunque parezca que no es esta la bendición. Aleluya. Aleluya. Es necesario en este tiempo. El Señor nos ha hablado, hermano. De un tiempo tremendo. Que tiene que ser en el espíritu. Que tiene que ser en lo sobrenatural. Tiene que ser en lo sobrenatural. Porque si no, no vamos a ver nada de esto. Aleluya. Y como nos hablaban de la curva esa, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Aleluya. Va a salir volando los que no... Los que no estemos ahí a... Aferrados. Amén. Amén. Entonces, allí podemos ver. ¿Cierto? Las dos señales. Las dos señales. La de la promesa tremenda de Dios. Que podemos ver en nuestras vidas como el tiempo que nos toca vivir. ¿Cierto? O el llamamiento que el Señor nos entregó. O el propósito. Y aquí lo la hora de las tiñas. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Pero en el versículo 17 de Apocalipsis dice... En el 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban contra el dragón y sus ángeles. Aleluya. Aleluya. Entonces, luego de estas dos señales... Se produce algo, hermano. Que allí es donde está nuestro descanso. Una gran batalla en el cielo, dice. Porque viene la promesa de Dios. Viene la hora de las tiñelas. Pero ahora viene un ejército, hermano. Un ejército que está a nuestro favor. Que actúa en favor de la voluntad de Dios. Que es para con nosotros. Aleluya. Y dan batalla, hermano. Y dan batalla. Y el Señor nos ha hablado de los ángeles. Aleluya. Y ha dicho que va a llegar el día en que va a mover ángeles, hermano. Porque esto es real. De verdad están allí. De verdad actúan en nuestro favor. Hoy día mismo, a esta hora, están dando la lucha. Para que usted escuche palabras de Dios. No se distraiga. Para que usted atienda el llamado de Dios. Para que usted abra su corazón. Para que el diablo no le robe. Están peleando allá en los cielos. Por usted. Por su libertad. Por su salvación. Por su llamado. Aleluya. No son lindas historias. Lindas palabras. Aleluya. Me gustaría verlo. Pero aún lo creo. Aún no viéndolo lo creo. Pero quisiera también verlo. Para que un día sea más poderosa esta fe. Aleluya. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Aleluya. Porque aunque no podamos verlo, hermano. Igual están allí. Aleluya. 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 Gracias, Señor. De repente vemos manifestación de los frutos. Y entendemos que hay un ángel, hermano. Aleluya. Porque esta batalla no la podemos ganar nosotros, hermano. Aleluya. Es con el ejército del Señor. Aleluya. Es con el ejército de Él. Aleluya. Amén. Aleluya, Señor. Entonces viene la promesa de Dios. Nuestra vida. Se levanta la hora de las tinieblas. Pero allí está el ejército de Dios dando la batalla. Luchando con nosotros. ¿Cierto? Aleluya. Para que nos desmayemos. Para que podamos clamar. Para que podamos pedir ayuda. Amén. Amén. Aleluya. Hay un salmo que quisiera que leyéramos. El salmo 18. Aleluya. Para ver cómo el salmista, cómo este rey David, que para el ojo del Padre era una maldición. Pero ahora podemos entender que fue una tremenda bendición. Fue donde se reafirmó el pacto de Dios para la salvación de la humanidad. Aleluya. Que de su trono saldría el Mesías, nuestro Salvador. Nuestro Señor Jesucristo, el Redentor de nuestras vidas, hermano. Aleluya. Ese hombre, hermano, decía roca mía, castillo mío, ¿dónde está mi confianza? Aleluya. Fortaleza mía, decía al principio de este salmo. Pero ¿por qué decía eso? ¿Por qué decía eso? ¿Por qué decía eso con tanta firmeza? Mire, lea. Lea el versículo 6. Leamos el versículo 6. En adelante. Dice, en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, el oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida, tembló, se conmovieron los cimientos de los motos y se estremecieron porque se indignó él. Humo salió de su nariz y de su boca fue el consumidor. Carbones fueron por él encendido, inclinó los cielos, descendió. Y había densa tiniebla de ajo en sus pies, cabalgó sobre un querubín, voló, voló sobre las alas del viento, puso tiniebla por escandelero, por cortinas suyas alrededor de sí, oscuridad de agua, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová y el Altísimo Dios subió, granizó y carbones de fuego. Envió saetas, los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos en las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo de tu aliento, de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, más Jehová fue mi apoyo, me sacó a lugares paciosos, me libró porque se agradó de mí. Aleluya. Por eso él decía, castillo mío, fortaleza mía. Aleluya. Por eso decía, aleluya. Por eso empezaba el sábado diciendo eso, porque él da testimonio que cuando clamó, cuando invocó el nombre del Señor, hermano, aleluya, vino el Señor mismo en ese instante, envió a su ejército, aleluya, y trajeron saeta y fueron en favor de él y lo libraron. Amén, amén, hermano. Amén. Aleluya. Yo creo que esto él lo vio con sus ojos, hermano. No fue el sentir, ah, yo creo que esto fue lo que pasó. No, yo creo que él lo vio, hermano. Aleluya. Así actúa el Señor cuando se le invoca, cuando se le clama, hermano. Aleluya. Es poderoso clamar, invocar el nombre del Señor. Hay un poder que desconocemos que muchas veces, aleluya, está ahí en nuestra boca, pero no sabemos que lo que estamos diciendo tiene un poder tremendo, hermano. Aleluya. Aleluya. Un poder tan grande que es esa invocación, ese clamor, esa confesión en la que nos hizo libre, en la que nos trajo la salvación tan grande. Tiene el poder de nuestra boca cuando decimos, Jesucristo, Señor nuestro, que nos trae salvación, hermano, porque en Romanos dice, Aleluya, si con tu boca serás salvo. Aleluya. Cuanto más invocarse el nombre del Señor. Aleluya. Lo que era imposible para el hombre, lo que es imposible para el hombre, tan solo con invocar el nombre de Jesucristo. Aleluya. Se hace realidad. Aleluya. Lo que el hombre, lo que el hombre le era imposible por generaciones. No podía volver al Padre. Era imposible. Ahora tiene la posibilidad tan solo de invocarnos su nombre. Aleluya. Y a veces estamos aquí mudo, hermano. Aleluya. Cuando se invocáramos el nombre, se clamáramos, se exaltáramos. Aleluya. Todos los demonios que nos atormentan, caerían en el suelo. Ya no existirían más. Seríamos realmente libres, hermano. Si tan solo invocáramos, hay eternamente aflicción. Pero si usted alza su voz y dice, Señor, te glorifico, te honra. Tú eres mi Señor. Todo eso desaparece, hermano. Porque hay poder. Hay poder en la boca. Hay poder en el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Hay una historia, hermano. Hay una historia con Daniel. Aleluya. Que también hace fuerte esto, hermano. Fundamenta. Aleluya. Y habla que Daniel estaba ahí, estaba afligido. Llevaba 21 días orando, clamando, clamando. Porque a veces clamamos y queremos mover respuesta al tiro. Aleluya. Y él lleva 21 días clamando, clamando. Tres semanas, dice la palabra. Aleluya. Cuando de repente aparece un ángel. Un ángel del Señor. Y le trae la respuesta. Aleluya. Mire, leámoslo en Daniel capítulo 2, versículo 12. Aleluya. ¿Se encontró? Aleluya. Dice, entonces me dijo el ángel que se presentó delante de él después de los tres semanas que él estuvo clamando. Afligido, dice la palabra. Que no quería comer, estaba en ayuno. Porque, aleluya. Pero dice, entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Señor, fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras, yo he venido. Así le dijo el ángel. Tres semanas después que él empezó a clamar. Pero no se quedó con ese clamor. Siguió clamando porque no encontró respuesta, hermano. Porque no veía respuesta. Pero siguió creyendo, siguió creyendo. Hasta que le apareció el ángel. Aleluya. Dice, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días. Pero es aquí Miguel, uno de los principales príncipes. Vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aleluya. Por eso se tardó. Por eso se tardó, hermano. Porque tuvo que dar batalla. Tuvo que dar batalla para que esa respuesta llegase. Aleluya. Entonces cuando estamos clamando y no vemos respuesta, tenemos que creer. Y ver de que hay una batalla que se está dando. Que un día vendrá esa respuesta. Aleluya. Porque tarde o temprano, por más que se opongan las tinieblas, no podrán. Porque si ese principado, aleluya, esos ángeles que envió Dios, no pueden contra las tinieblas. Contra las tinieblas traerá otro mayor. Envíela a Miguel. O a Gabriel. Y por último, si no puede, si se opone al mismo diablo. Dios traerá a Jesucristo mismo, vendrá volando a la sala de un querubín para darle la victoria, hermano. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Y mire cómo dice el versículo 20. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahí ya le dice, ya sabes por qué he venido a ti. ¿Cierto? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Aleluya. Y esto es un continuo, hermano. Esto no termina aquí. Venciste allí, va a venir otro. Aleluya. Va a venir otro. Pero el Señor es contigo. El Señor es con nosotros. Y todo su ejército celestial es con nosotros, hermano. Los mismos que leímos y arrojaron al diablo del cielo. Los mismos, los mismos están de nuestra parte. Aleluya. Si pudiéramos verlo, hermano. Aleluya. Aleluya. Y allí estaba Eliseo. Y ahí estaba el criado de Eliseo, hermano. Tembloroso porque veía que estaba sitiado. Y veía a Eliseo tranquilo. Y le decía, Señor, ¿por qué tú tan apacible? Y él le dijo, es que tú no ves los que están con nosotros. Y dijo a Jehová, Señor, permítele a mi criado que pueda ver quiénes son los que están con nosotros. Aleluya. Aleluya. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, Jehová, que abras los ojos, sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Hay que saber quién está de parte de nosotros. Aleluya. Que esta batalla no es nuestra. Porque nosotros estamos insertos en la voluntad de Dios. Amén. Y ellos actúan en la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Daniel no estaba solo cuando vio la visión del ángel. Aleluya. Había muchos con él. Pero dice la palabra. Y léalo hermano para que confirme que es verdad. Dice la palabra que solo él lo vio. Y los demás escucharon algo y se espantaron y huyeron. Amén. ¿Quiénes vamos a ser los que nos espantemos y huyamos o los que veamos los ángeles hermano? Aleluya. Aleluya. Esto es real hermano. Esto es verdad. Este es el tiempo que se avecina. Este es el tiempo. Ha hablado el Señor de este tiempo. Sobrenatural. Amén. Que vamos a tocarnos vivir hermano. Totalmente desconocido. Ni siquiera se haga una idea de cómo será porque no va a ser esa. Aleluya. Aleluya. Entonces hay un poder tremendo. Hay un poder tremendo que actúa con nosotros. Aleluya. En nombre del Señor. Porque es más cuando dice en el versículo 2. En 10 del capítulo 12. La apocalipsis dice. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía. Ahora ha venido la salvación. El poder. El reino de nuestro Dios. Y la autoridad de Cristo. Aleluya. Todo eso a nuestro favor hermano. Todo eso vino con el nacimiento de este Mesías. Con esta promesa de salvación. No tan solo la salvación. Sino que también poder. El reino de Dios. Y la autoridad del Cristo. Aleluya. Por eso Él dice. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Aleluya. Y en mi nombre ya eran demonios. La autoridad del Cristo hermano. El poder de Dios. Amén. Amén. Pero no tan solo los ángeles dan esta batalla hermano. También nosotros. Los ángeles actúan en favor de la voluntad de Dios. Nosotros estamos inmersos en la voluntad de Dios. Aleluya. Pero para que nosotros podamos vencer. Porque si nosotros no vencemos. Si nos quedamos aquí. No atendemos la palabra de Dios. La advertencia de Dios. Y nos quedamos tal cual como vamos. Y cuando venga este tiempo sobrenatural. Cuando demos vuelta a la curva. Y salgamos volando. No va a ser problema de los ángeles. Va a ser problema nuestro hermano. Amén. Va a ser problema nuestro. Porque también en nosotros hay poder. Amén. Nosotros nos unimos al poder celestial. Cuando unimos la fuerza con los ángeles. Aleluya. Allí se vence hermano. Allí se vence. Si usted está echadito para atrás. Los ángeles no van a vencer por usted hermano. Van a vencer en pos de la obra del Señor. Pero usted va a quedar en el camino. Yo voy a quedar en el camino. Si no me alineo. Amén. Aleluya. Y el versículo 11 dice. De Apocalipsis 12. Volvamos a la palabra. Central que el Señor quiere compartir hoy día. Dice. Y ellos han vencido. Estaba hablando de. Aleluya. Amén. Dice. Hubo una gran voz en el cielo. ¿Cierto? El 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía. Ahora ha venido el poder. El reino de Dios. La autoridad del Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y dice. Y ellos han vencido. ¿Quién es ellos? Nuestros hermanos que eran acusados. ¿Quién eran esos hermanos que eran? ¿Quién eran acusados? Nosotros pues hermanos. Entonces nosotros hemos vencido. Dice acá. Entendamos que esta es una palabra de la eternidad. Que nos tienen. No es del pasado. Ni del presente. Ni del futuro. Es del todo el tiempo. En el cairo de Dios. Aleluya. Entonces dice. Han vencido. Han vencido. ¿Y por qué han vencido? Por medio de la sangre del Cordero. Y de la palabra del testimonio de ellos. Y no menespreciaron su vida hasta la muerte. Aleluya. Aleluya. Gracias Señor. Entonces nosotros hermanos. Nosotros. También podemos vencer. También podemos unirnos a esa fuerza. Es nuestra obligación unirnos a esa fuerza hermanos. Para que nosotros venzamos. Amén. Porque ya la sangre del Cordero. Ha sido derramada sobre nuestras vidas. Ya tenemos el poder para vencer. Pero también el testimonio de la palabra. También vence hermanos. El mensaje de las buenas nuevas. Aleluya. Eso derrama poder hermanos. Derrama un poder tremendo. Y hace que las tinieblas huyan hermanos. Aleluya. Por eso vimos tanta gloria. En la vigilia de Bocasur hermanos. Porque allí estábamos proclamando el nombre del Señor. Allí estábamos dando testimonio de sus verdades. Allí estábamos. Y las tinieblas no podían contra nosotros. Nosotros sin darnos cuenta hermanos. Que llevábamos un poder sobrenatural tan grande. Sin lugar a dudas los ángeles también estaban de nuestra parte. Pero también pudieron herirnos. Pero no. ¿Por qué? Porque vencíamos. Porque íbamos con la palabra. Aleluya. Aleluya. Así que viene este tiempo tremendo. Las promesas de Dios. Tan ahora es Satanás ahí también queriendo abortarlo hermanos. Pero sepa que tiene al ejército de Dios de su lado. Y además tiene la palabra en su boca. La palabra. Predique. Predique. ¿Quiere vencer? Predique. Exalta el nombre del Señor. Proclámenlo en todo lugar. Y vencerá. Aleluya. Y su pecado ya no lo verá más. Y su traba ya no será hermano. Aleluya. Porque es un poder tremendo que liberta. Aleluya. Amén. Que corta cadena. Que bude yugos. No es cualquier cosa hermano. Aleluya. Gracias Señor. Amén. Es tiempo de manifestar las verdades del Señor. Predicar. Y dar testimonio de lo que predicamos. Amén. Aleluya. Y allí las tinieblas no podrán vencerla hermano. Aleluya. Les venceremos. Les venceremos hermano. Sepa que se está dando una lucha. Que las tinieblas están con todo hermano. Porque decía. Se fue con tanta ira. Porque sabe que le queda poco tiempo hermano. Se va a ir con toda ira hermano. Con toda ira. Con toda ira. Pero no hay que temerle. Amén. Hemos vivido un momento glorioso en este último tiempo hermano. Tremendo. 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 Sin lugar a dudas. Desde hace un tiempo. Pero como la cresta de la ola. La convención. Ha sido un momento glorioso hermano. Ha sido un momento glorioso hermano. La iglesia. Y es que lo que oído oído. Y es que lo que oído oíó. Lo que ojo no vio. Lo que oído no ha oído. Ni ha subido a corazón de hombre. Es lo que el Señor tiene. Para los que le aman. Lo que ojo no vio hermano. Aleluya. Porque la vigilia que hicimos en Bocasur hermano. Ojo no lo había visto nunca. De eso. Téngalo por seguro. Y la alabanza que se provocó el otro día en la calle hermano. Si la gente estaba apasmada. No entendía. Asombrada. Pero cautivada. Cautivada. ¿Por qué? Porque allí estábamos proclamando el nombre del Señor. Porque estaba saliendo el poder ese. Que todo lo sujeta. Pero son unas pinceladas hermano. No lo es todo. Es maravilloso. Si es maravilloso. Porque no lo habíamos vivido antes. No lo habíamos visto ni siquiera nosotros antes hermano. Pero lo que se viene mayor hermano. Es mucho mayor. Por eso necesitamos estar en esta dimensión. Por eso debemos. Aleluya. Y no puedo yo explicarle cómo entrar en esta dimensión. Porque yo lo busco nomás hermano. Yo no he entrado aún. Si había algo que me complicaba con compartir esta palabra. Porque por lo general. Uno tiene que predicar con experiencia, con vida. ¿Cierto? Aleluya. Amén. Pero igual le creía al Señor. Le creó al Señor hermano. Y Él sabe que mi corazón está puesto para entrar en este tiempo. No quedarme afuera. Agarrarme de este carro. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Entonces hermano. En resumidas cuentas. El Señor vino y entregó una palabra, una promesa para esta iglesia. Y al lado está la obra de las tinieblas. Pero también está el ejército del Señor con nosotros. Amén. Amén. Y también está un poder tremendo en nuestras vidas. El testimonio de la palabra. Porque no es tan solo la palabra que ya por sí sola la palabra tiene poder. Es el testimonio de la palabra. Amén. Aleluya. ¿Quiere vencer hermano? Amén. Ahí está la respuesta. De testimonio de la palabra. Amén. Quiere entrar en esta atmósfera, en este sol natural. Invoque el nombre del Señor. Amén. Clámele al Señor. Amén. Que Él responderá. Amén. Y Él enviará a su ángel. A traerle la respuesta. Aunque se demore dos o tres semanas. Aunque se demore un mes. Pero Él traerá la respuesta. Yo lo único que quisiera invitarlo el día de hoy. Es que glorifiquemos la presa. Que de verdad en vuestra boca tenga la libertad para proclamar el nombre del Señor. Aleluya. 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 Y de oídos, ya de oídos, conozco que todo lo puedo Que mis pensamientos no los puedo escoger Hablaba lo que no entendía Y de oídos, ya me ha oído Hasta ahora, mis ojos salen Te preguntaré y tú me enseñarás Más ahora, mis ojos salen Hoy me rindo a tus pies Y me arrepiento Señor Conozco que todo lo puedo Que mis pensamientos no los puedo escoger Hablaba lo que no entendía Y de oídos, ya me ha oído Más ahora, mis ojos te ven Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Más ahora, mis ojos te ven Hoy me rindo a tus pies Y me arrepiento Más ahora, mis ojos te ven Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Y tú me enseñarás Más ahora, mis ojos te ven Hoy me rindo a tus pies Y me arrepiento Señor 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 Hablaba lo que no entendía Y de oídos, ya me ha oído Y de oídos, ya me ha oído Más ahora, mis ojos se ven Yo te preguntaré Y tú me enseñarás Y tú me enseñarás Más ahora, mis ojos te ven Y tú me enseñarás Más ahora, mis ojos te ven Me rindo a tus pies Y me arrepiento Más ahora, mis ojos te ven